Saludos ingenieros quiero mostrarles los avances que he tenido con el proyecto de la Raspberry Pi y Google Cloud Vision API para empezar les mostrare que el proyecto cuenta con tres push-bottoms y un LED el primer push-bottom, el azul es para realizar la toma de la fotografía el segundo botón blanco automatiza el proceso de subida de la foto a Google devolución de los tags y generación del audio el tercer botón, el rojo, envía un shutdown menos h para apagar la Raspberry Pi apropiadamente y el LED verde indica que el proceso de boteo está completo y ya está disponible todos los recursos para poder ser utilizados voy a proceder a botear la Raspberry la Raspberry Pi se encuentra en su proceso de boteo y cuando el LED verde esté apagado significa que el proceso está completo como pueden ver la consola se abre al inicio del sistema operativo esto sirve para poder automatizar el proceso ya que sin ello no podrían ser lanzados los comandos que necesitan ser directos con el sistema operativo ahora voy a proceder a mostrarles la toma de la fotografía vamos a realizar el proceso de la fotografía esto lo vamos a hacer vamos a ir presionando el botón azul como pueden ver este archivo se generó y esa es la fotografía que subiremos a Google y vamos a procesar para el siguiente paso es necesario presionar el botón blanco y vamos a ver como avanza el progreso en esta pantalla y escuchar el audio que genera en este momento está removiendo los archivos anteriores que encontró y enviando la imagen a Google Cloud Vision generando audio y en este archivo output.txt podemos ver las respuestas de los labels que encontró por medio de la cloud Vision API quedo en espera de sus comentarios y sugerencias sabros